Hola amigos, les invito a ver este video, el cual está dirigido a la ventilación mecánica en pacientes con una patología obstructiva del sistema respiratorio. Es muy importante que sepamos manejar a estos pacientes, ya sea por asma, EPOC, que requieren intubación orotraqueal, debido a que no funcionó la ventilación no invasiva y los fármacos broncohilatadores y tuvimos la necesidad de intubar a este paciente. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Unas maniobras inadecuadas le condicionarán efectos deleterios importantes. Vamos a ver este ventilador mecánico, el cual tiene una programación controlada por volumen, no tiene pausa inspiratoria programada y tiene un PIP programado. Este es el gráfico de presión sobre tiempo. En el gráfico de flujo sobre tiempo, vemos que de forma muy importante tiene datos de atrapamiento aéreo. Tiene un flujo inspiratorio cuadrático que entra y tiene un flujo expiratorio que no sale por completo. Esto significa que tiene atrapado volumen y que le estará generando un autopip. Ese autopip se ve en el gráfico de presión-tiempo con una pausa expiratoria, la cual por cuestión de simulador no lo podremos realizar. Esta obstrucción es y que le causa este atrapamiento es lo que queremos evitar. Acá abajo está el gráfico de volumen-tiempo y vamos a suponer que tiene un CO2 de 70. Para bajar ese CO2 no vamos a aumentar la frecuencia respiratoria, todo lo contrario. Estos pacientes no importa tanto el CO2, regularmente no se mueren por un CO2 aumentado, se mueren de un choque obstructivo, ¿de acuerdo? Por el atrapamiento aéreo que les condiciona un autopip que les causa un colapso cardiovascular y hacen paro cardíaco. Claro, también pueden ser acidosis importante que les causa arritmes y que también causan paro, pero sobre todo los pacientes con EPOC están más acostumbrados a manejar esa acidosis. ¿Qué es lo importante? Bajar la frecuencia respiratoria. De estar en 25, vamos a bajarla directamente y es muy válido a 10 y el paciente debe estar con una buena sedonalgesia, inclusive con una relajación neuromuscular. Le vamos a bajar a 10 la frecuencia respiratoria y veamos cómo ahora el tiempo de expiración se va a hacer mucho más prolongado. Ese tiempo expiratorio prolongado, porque bajamos la frecuencia respiratoria, hará que vean que casi no exista ya atrapamiento aéreo. Vean cómo queda muy poco atrapamiento aéreo, pero las maniobras complementarias serían las que ocasionen que la IE se vaya a prolongar. En este caso, este ventilador, este simulador, directamente no controlamos ni tiempo inspiratorio ni flujo. Automáticamente se busca una relación IE y automáticamente está el cambio de flujo y, por lo tanto, de tiempo inspiratorio. Vamos a prolongarlo 1 a 4, en este caso, 1 a 5, 1 a 6, lo necesario para que el paciente presente un tiempo expiratorio suficiente en relación con la inspiración y tiempo neto como tal para que saque todo el aire que había quedado atrapado. Y si se dan cuenta, aquí ya por completo está regresando a cero el flujo expiratorio y, por lo tanto, ya no hay atrapamiento y, por lo tanto, ya no habrá autopid. Pero estas maniobras son solamente temporales, solamente de soporte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un manejo más agresivo broncodilatador, ketamina, sulfato de magnesio, betagonistas, anticolinérgicos, todo lo que ocupe el paciente para que tenga la broncodilatación y, entonces, en ese momento, ascultarlo y ver que cuando ya modifiquemos nuestros parámetros de ventilador de forma estandarizada, entonces ya no tenga el atrapamiento y podemos poderlo progresar rápidamente. Otra maniobra, como también lo deben de saber, es bajar entre 4 a 6 mililitros por kilo de peso ideal o peso predicho, que sale muy similar, para que tampoco tenga tanto volumen adentro de sus pulmones y, entonces, pues, este paciente no atrape tanto, tanto aire, ¿de acuerdo? Tanto volumen adentro. Entonces, esas maniobras, básicamente, son las que hay que hacer, que, recuerden, son solamente temporales, solamente son de soporte en lo que obtenemos una broncodilatación de estos pacientes. No importa que el volumen minuto baje, no importa. Aquí lo que queremos es que exista una salida de ese volumen que está atrapado en el parénquimo pulmonar y que le está condicionando todos los efectos deleterios hemodinámicos. Entonces, esto es la programación o las intervenciones ventilatorias de un paciente con patología pulmonar obstructiva. Nos vemos y recuerden suscribirse al canal de YouTube, Entrenamiento en Áreas Críticas y seguir la página de Ventilación Mecánica Avento. ¡Hasta la próxima!